Políticamente Incorrectos es presentado por Ricardo Montenegro Personal Trainer, síguelo en sus cuentas profesionales. En Youtube, ricardo.coachpt, en Tik Tok, arroba ricardo.coachpt, en Instagram, arroba ricardo.montenegro83 Con el apoyo de ustedes en Patreon, nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a Fortalecer el Movimiento Repúblicos. Los invitamos a que se suscriban, patreon.com barra repúblicos. Gracias por ver el video. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Buenas tardes, Joana. Buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo están? Humberto, muy buenas tardes. Tenemos hoy a Humberto González. Es un privilegio tener una mente tan clara con nosotros. Pero teníamos, por lo menos yo, tenía tiempo que no compartí espacio contigo, Humberto. Qué gusto tenerte por aquí. Bueno, el honor es mío. El honor es mío. Y gracias por la invitación. Y gracias a ti, a Joana. Y por supuesto, siempre estoy pendiente de este tipo de reuniones porque nos permite conversar sobre temas importantes. Sí, hombre. Sí, la verdad es que cada día las noticias están siendo más apresuradas, más rápidas. Se está moviendo el mundo rápidamente en los últimos días. Para nosotros, los venezolanos, pues tenemos muchas noticias acumuladas. Han habido muchos eventos en el contexto político que probablemente nos vamos a quedar cortos en tiempo para poder hablar un poquito de cada uno de ellos. Recuerdo así, así muy rápidamente tenemos la liberación de los narcos sobrinos. Tenemos el caso de los venezolanos que están repatriando desde Estados Unidos para Venezuela. Tenemos la política de Biden, ahora que acordó abrir las puertas a 24 mil venezolanos aquí en los Estados Unidos, siempre y cuando tengan un patrocinador apropiado. Tenemos las elecciones, se cerró el periodo de postulación para escoger la comisión que regirá las primarias en el proceso para elegir a la persona que va a las elecciones presidenciales del 2024. Tenemos, no, 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 es un montón de cosas que se me vienen hacia la mente en este momento y que valdría la pena mencionar en algún punto de la conversación, si el tiempo nos lo permite. Mientras tanto, le estamos dando unos segundos a Joana para ver hasta que tenga todo listo por allí. Ya estoy aquí. Ok. Muchas gracias a todos por haber estado, por estar con nosotros esta tarde. Hoy tenemos al doctor Humberto González, que es también uno de los dueños de la casa y bueno, siempre es un privilegio tenerlo para conocer y comentar sobre importantes temas políticos. Bueno, yo voy a comenzar, bueno, vamos a comenzar por darle la bienvenida a Joana, que ya ahora está lista. Adelante, Joana. Gracias, doctor. Sí, como bien usted lo decía, y voy a hacer un inciso en este momento, porque el título nuevamente se repite, el chavismo y el amor son peores que la segunda parte. Lamentablemente, el día jueves, en el programa de los repúblicos, a mí se me fue la luz por hora y pico. Yo soy la que origina el programa, entonces lastimosamente, a veces, no pasa todo el tiempo, pero a veces saca a alguno de los participantes y la plataforma sacó a Francesca. Y después, si yo no estoy, yo soy la que lo podría agregar. Lastimosamente, no se pudo volver a agregar porque la luz me regresó, fue la hora y pico. Entonces, lastimosamente, teníamos planificado ciertas cosas y qué mejor oportunidad que ya teníamos planificado este espacio con el doctor Humberto González, pues, culminar justamente ese programa, porque dentro de 15 días, cuando volvamos al programa de los repúblicos, ya serán otras noticias que nos van a estar abordando. Entonces, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Doctor, mil bendiciones y, como siempre, mil gracias. Ahorita, en estos momentos, vamos a estar con el micrófono a modo radio, así que vamos a interactuar el doctor Álvaro y yo con el doctor Humberto. Si nos da chance, porque tenemos una hora de space, si nos da chance, pues, podríamos abrir los micrófonos. Pero, por lo pronto, recuerden que si llegamos a tener el tiempo de abrir micrófonos, no olviden tener el micrófono cerrado, pedir la palabra, no interrumpir ni gritar, máximo tres minutos de participación, sean amables, educados, esperen el turno. Sabemos que ustedes aportan ideas, criterios válidos y coherentes. Y ya compartí el tuit aquí, en este espacio, de este space. Así que, por favor, compártanlo para que lleguen más personas a esta tertulia y a esta conversación con el doctor Humberto. Así que tiene el testigo el doctor Álvaro. Muchísimas gracias a todos y bendiciones. Bueno, Humberto, como hice un paneo muy breve de algunos de los temas que nos gustaría hoy ventilar, vamos a comenzar por uno que se refiere a las primarias que están pautadas para el año 2023. El 15 de octubre, la oposición venezolana, aquí abro comillas, pongo eso entre comillas, que está agrupada en ese grupo que se llama la Plataforma Unitaria Democrática, recibió más de 80 candidaturas de Ciudadanos que están todos interesados en conformar la comisión que regirá ese proceso de primaria. De ahí sale el nombre de quién va a enfrentar al oficialismo, que no sabemos quién va a ser, pero probablemente sea maduro en un ánimo de reeleccionista, y que eso va a ser en las elecciones presidenciales del 2024. Esa comisión va a estar integrada por 10 personas, son 10 titulares, 5 titulares y 5 suplentes. Para eso se recibió más de 80 postulaciones. Y los partidos, la Plataforma Unitaria, son ellos los que van a escoger de esas 80 personas los 10 que van a salir para la comisión. Entonces son 10 venezolanos de reconocido prestigio y solvencia moral. Yo no digo que no exista, lo que me asombra de pronto y que me llena de curiosidad es cuáles van a ser los criterios que prelarán para la escogencia de estos 10 venezolanos, sobre todo considerando el reconocido prestigio y solvencia moral de quienes van a escoger. O sea, porque sí, tú puedes poner a una persona de altísimo prestigio y solvencia moral, pero si el que tiene que escoger es Henry Ramos Alup, entonces ahí como que hay un problema de congruencia. Ahora bien, esto lo hago porque mi pregunta, la pregunta es ¿qué nosotros vamos a hacer? ¿Qué peso, qué importancia tiene esa elección, ese proceso dentro del cuadro político y económico que vive Venezuela? ¿Qué le decimos a todos aquellos que, yo sé que esta pregunta ya la has respondido antes incluso conmigo, ¿qué le decimos ahora en este punto a todos esos venezolanos que dicen bueno, es que ustedes solo lo que hacen es criticar? ¿Ustedes qué proponen? ¿Qué le proponemos nosotros a la gente? Porque lo cierto es que siempre nuestro discurso ha sido que en un narcoestado ante una organización narcoterrorista, de delincuentes como los que gobiernan hoy Venezuela, no se vota, ahí nunca se va a elegir. Sin embargo, este grupo de venezolanos que conforman esa falsa oposición, por cierto, hago el paréntesis de que esa denominación creo que es de tu autoría, o de falsa oposición, y este grupo sigue empeñado en ir a elecciones. Ahora, acuño también que a Juan Guaidó se le han bajado 2.9 billones de dólares siendo vicepresidente o presidente interino por parte de los Estados Unidos y la comunidad internacional. Entonces, es una pregunta muy amplia, más un comentario que una pregunta específica, pero de ahí eso te da el terreno como para que puedas extenderte a tu mejor saber y entender. Adelante, Humberto. Gracias, Álvaro. Gracias, Joana. Mira, yo voy a, por supuesto, por la brevedad del space y por supuesto por la paciencia de nuestra audiencia y el interés de muchos seguramente en participar en esta conversación. Pero voy a hacer muy brevemente o voy a repetir nuevamente algo que nos hemos dicho, que Álvaro ha dicho, que Joana ha dicho en sus programas, que Alberto Franceschi ha dicho, que yo he dicho y he escrito en los artículos y lo hemos explicado de muchas maneras. Hay que ir a la raíz del planteamiento. Y la raíz del planteamiento es en tratar de caracterizar qué es lo que tenemos al frente. ¿Contra quién estamos luchando? O sea, no podemos despachar este tema y embarcarnos a hablar de cómo quiere la falsa oposición. Bueno, vamos a empatarnos, vamos a empagandarnos en elegir la comisión electoral y quién va a ser candidato y va a ser María Corina y va a ser, ¿cómo se llama? Manuel Rosales y tal. No, no, no. Aquí hay temas pendientes que prelan antes de hablar de las elecciones. Hay que entender la naturaleza de la crisis política que tenemos al frente. Antes de hablar de eso, de que si se va, si se vota o no se vota, hay que caracterizar qué es el régimen chavista, contra quién estamos luchando. Inclusive para los que de manera simplista e improvisada e irresponsable despachan el tema con bueno, ¿y tú qué propones? ¿y tú qué dices? Bueno, no es qué propones, es primero entendemos el problema. O sea, yo le respondo a esos que nos dicen, bueno, pero es que ustedes es muy fácil decir que la gente no vote. Bueno, la respuesta a ellos es ¿entienden ustedes la gravedad de lo que tenemos al frente, la naturaleza real del problema, de la crisis política que tiene Venezuela? Nosotros los repúblicos hemos intentado, no decimos que esta es la verdad absoluta, pero hasta ahora yo debo decir el único movimiento político, la única tendencia que ha tenido la capacidad y la claridad de explicar la naturaleza de la crisis política en Venezuela somos los repúblicos. Y mientras alguien aparezca con una tesis más fuerte, más potente, que explique el problema y que nos ayude a entender el problema, pues esta es la tesis que nosotros vamos a seguir defendiendo. ¿Cuál es esa tesis? La tesis es que lo que nosotros tenemos al frente no es el problema de un mal gobierno. Aquí hay que distinguir entre lo que es el gobierno y el régimen político, gobierno y Estado. Lo que ocurrió en Venezuela en el año 1999 fue la transformación de lo que antes era el Estado Nacional venezolano con unas fuerzas armadas y un poder judicial y un poder legislativo y un poder electoral y diferentes poderes públicos que actúan como pesos y contrapesos en un estado de partidos que nosotros criticamos, pero que con todos los errores ese estado de partidos sin duda le funcionó mejor a Venezuela con toda la corrupción que se había cometido en el estado de partidos de esa época donde Ramos Alupi y cualquier cantidad de esta gente que todavía quiere seguir en la política. Bueno, ellos fueran los personajes de esa época, pero con todos los errores y la corrupción y el y digamos todos los desmanes que hicieron sin duda al comparar eso se queda infinitamente menor que el daño que el chavismo le ha hecho a Venezuela. Entonces, ese estado de partidos más o menos funcionaba y fue el que nos llevó a la Venezuela que nosotros conocimos con todos los errores. Los hubo, por supuesto, pero nada comparado con el chavismo. ¿Qué ocurre en el año 99? En el año 99 se da la transformación, la involución del Estado Nacional venezolano con fuerzas armadas, con instituciones, con garantías políticas, sociales y económicas para los ciudadanos, donde inclusive tantas garantías hubo en esa época que hasta a Chávez se le dieron garantías que nunca se le debieron haber otorgado, por ejemplo, ¿no? Bueno, nada que comparar con el chavismo ahora que a cualquiera que intente oponerse, bueno, es una sentencia de muerte. Entonces, ese Estado Nacional venezolano se transformó en el Estado chavista. El Estado chavista comienza, no se instala de la noche a la mañana, es algo progresivo, es un proceso que tomó prácticamente 20 años donde Chávez comienza a tomar el control, por supuesto, de las fuerzas armadas, de los poderes públicos y qué es lo que tenemos como resultado para no ir al detalle de lo que pasó en esos 20 años, pero qué es lo que tenemos luego de 20 años. Luego de 20 años no tenemos un mal gobierno, que es el gobierno de Maduro, tenemos un régimen político, un Estado que tiene unas fuerzas armadas que no son las de la nación venezolana, son el brazo armado del chavismo. Tenemos un poder judicial que es otro órgano que opera a los intereses del chavismo. Tenemos un poder legislativo que está totalmente entregado al Estado chavista. Lo que tenemos es un régimen político donde no hay pesos ni contrapesos, donde no hay ningún tipo de garantía. Y en ese cuadro, frente a eso, eso que ha ocurrido en estos 20 años también ha sido el resultado, la acumulación de los errores de la falsa oposición y de los Estados Unidos, debo decirlo, que desde el principio la falsa oposición, y ustedes deben recordar, la gente decía, así como los que ahorita dicen olímpicamente, bueno, ¿y tú qué propones? Bueno, son los mismos que en el año 2000, en el año 2002, en el 2005, cuando Alberto Franceschi, que fue una, quizás la única, o una de las pocas personas que alertaba de hacia dónde iba esto y que esto había que pararlo en seco, esto no se podía parar haciéndole concesiones democrateras, leguleyas, no era el formalismo jurídico lo que nos iba a sacar del abismo, era una acción contundente que podía ser militar o podía ser política, pero tenía que enfrentarse de facto, porque lo que estaba de juego, lo que estaba en juego era demasiado grave, era la integridad de la nación venezolana. Bueno, a esas personas que hoy dicen que tú qué propones, son los mismos que le decían a Franceschi en el año 2000, 2002, 2005, no, no, mira, es que Chávez no aguanta tres años, es que Chávez no pasa de cinco años. Bueno, Chávez se murió en el cargo y entró maduro. Entonces, la misma falsa oposición con sus mismos analistas, entre comillas, analistas de pacotilla, porque el calibre, y ahí uno ve la piratería que hay y lamentablemente hay periodistas que están en las nóminas de la falsa oposición, la calidad del análisis de estos analistas entre comillas y valga la redundancia es del tipo de lógica aquella que dice, bueno, miren, aquí puede pasar cualquier cosa, señores, puede ser que sí, puede ser que no, lo más seguro es que quién sabe. Entonces, claro, con una profundidad de análisis de ese calibre, donde en realidad estos analistas lo que hacen es justificar el discurso electorero de la falsa oposición, bueno, esa es la misma gente que cuando entra Nicolás Maduro, entonces dice, no, 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 Maduro es un burro, ese es un bruto, es más burro, es no sé qué cosa. Entonces, claro, y eso se degenera en una acción política que se contamina no solamente por la torpeza de no entender que lo que tenemos es una crisis de Estado, no es un problema de, digamos, de mal gobierno, una crisis de Estado hay que destrozar, hay que demoler, hay que sacar del poder al Estado chavista para poder comenzar a reconstruir a Venezuela. Ahora, esta gente, la falsa oposición no se lo ha planteado de esa manera, siempre, entonces, claro, en eso, ir y venir, bueno, en algún momento se planteó, sí, no ir a las elecciones, después se arrepintieron, pero siempre la falsa oposición ha preferido entenderse, ser la falsa oposición, por eso la llamamos falsa, porque no es verdadera, porque es una oposición, por ejemplo, ¿cómo puede ser oposición si parten jurándole lealtad a la Constitución Chavista del 99 que es la base de la destrucción de la República de Venezuela? O, ¿cómo podemos llamarlo? Una verdadera oposición si son los primeros en reconocer justamente, en someterse no solamente a las leyes y a la pseudo-legalidad del chavismo, sino a los órganos del Estado chavista. Entonces, ellos en realidad lo que han apostado es, no sé si esperando que en algún momento ocurrirá un desgaste o un desgano del chavismo, lo que hay en realidad lo hemos visto, lo que hay es una oposición que ha perdido credibilidad, una falsa oposición que lo que quiere es ser aceptada desesperadamente que el chavismo, bueno, están dispuestos a aceptarle cualquier desplante, cualquier desprecio al chavismo, con tal que el chavismo les haga las concesiones que ya sabemos de alcaldías, de gobernaciones, bueno, de cargos, inclusive de dinero, porque de alguna parte sale el dinero, no solamente los activos que le congelaron al chavismo, al Estado chavista en el exterior, sino que hay transferencias de dinero que el gobierno nacional de Maduro le hace a las alcaldías y a las gobernaciones y a los órganos que controlan también la falsa oposición. Entonces, lo que yo quiero significar acá es que el problema que tenemos acá es sumamente grave. Ahora, ¿por qué? Entonces la pregunta es, ok, entendemos que el problema es una crisis de Estado porque el Estado no es el Estado nacional venezolano y si nosotros aceptamos lo que viene por esa legalidad, pues esto prácticamente es un girar infinito, sin retorno, porque en la medida en que le hagamos el juego al Estado chavista, pues nunca habrá manera de sacarlos del poder porque siempre habrá una legalidad que los va a favorecer, siempre habrá un Consejo Nacional Electoral que va a decir estas son las cifras. Cuando Álvaro decía, bueno, que van a escoger al candidato, mira, lo que la falsa posición va a escoger es a quién le toca reconocer el pionco de Maduro. Inclusive, inclusive, en el caso más, vamos a decir, más inaudito, más insospechado, que no creo que va a ser así, que una persona del talante moral, ¿verdad?, que la tenemos en una gran estima, María Corina Machado, en el supuesto que ella fuese la candidata de la falsa oposición, ella vendría a ser como la cara amable de todos esos intereses que rodean a la falsa oposición. Bueno, más adelante cuestionaremos la posición política. Le reconocemos a María Corina su talante moral, pero no le podemos reconocer a ella las virtudes políticas de desesperadamente tratar de hacer el juego al chavismo, a la constitución chavista y a todo lo que esto significa. porque cuando ella dice que decide participar en esas elecciones internas que va a ser la falsa oposición, bueno, ella está aceptando esa legalidad, ella está aceptando esa constitución y ella no podrá desprenderse de eso. Pero aún en el supuesto de que ella fuese la candidata de la falsa oposición, a ella le tocaría el papel de reconocer el triunfo de Nicolás Maduro. Así ella diga, mira, con el pañuelo en la nariz, no hicieron trampa, lo que sea, reconocemos. Lo que al chavismo le interesa es armar una farsa donde así esta gente patalee, protesta el día que va a ir a la Corte Interamericana de los Derechos Celestiales. No importa. El chavismo lo que necesita es su fotografía, donde hay gente llevando a otra gente a ir a votar a los centros de votación, donde hubo candidatos y donde hubo un candidato que salió proclamado ganador que será Maduro y hay un candidato que recompuña y protesta y se desahoga y hace terapia y dice y grita, pero finalmente reconoce ¿verdad? ¿Por qué? Porque, o sea, no reconocer significaría que ese candidato suponiendo que fuese María Corina Machado diga, bueno, señores, a partir de hoy nos vamos a una guerra a defender el triunfo, ¿verdad? pero no vamos a esperar eso ni de ella ni de él y menos de cualquier otro de él que, o sea, valga, digamos, el comentario lo pongo como algo hipotético porque los intereses que se están jugando en la falsa oposición son tan brutales, ¿verdad? Tan siniestros que obviamente ellos no van a correr el riesgo de postular a María Corina Machado. A ella le toca porque es interesante que María Corina participe porque eso crea la expectativa, la falsa expectativa de que quizás ella puede ganar y eso llama, eso le resuelve un problema de la falsa oposición. El problema de la falsa oposición es que nadie quiere ir a votar en esas elecciones y menos aún en las elecciones generales. Pero con una candidata como María Corina hay gente que seguramente se entusiasmará y ya no vale la pena, no quiero ir a votar pero voy a hacerlo porque ella es valiente, porque ella tiene coraje, etcétera. Y a la final, así como Maduro necesita utilizar a su candidato de la falsa oposición para legitimar su fraude electoral, bueno, los de la falsa oposición para legitimar su fraude de elección interna, ¿verdad? Ellos necesitan una persona bueno, con el carisma, el entusiasmo y la capacidad de ilusionar a la gente como María Corina Machado para que nueva gente a votar y finalmente ella convalida igualmente. Si ella no gana, bueno, protestará, gritará, lo que sea, pero finalmente tendrá que aceptar el resultado que sea, yo creo que el candidato de la falsa oposición no lo digo por, digamos, simplemente como veo que se están dando las cosas, creo que finalmente va a ser Manuel Rosales por razones que no voy a decir acá, pero que en cualquier otro space o en cualquier otro evento lo podemos analizar. pero el punto central de mi planteamiento es que el eje de esto es la crisis del Estado Nacional venezolano. Tenemos a un Estado chavista, no podemos estar pensando en ir a elecciones. Ahora, esto lo decimos nosotros con la racionalidad y el argumento político, vamos a decir, desde el Movimiento Repúblico, pero es que la gente en la calle, en Venezuela, intuitivamente, la gente ya muestra un desinterés y un rechazo por ir a votar tanto en las elecciones primarias de la falsa oposición como en las elecciones generales. Porque la gente entiende lo más elemental y lo más básico es que no hay manera de salir del chavismo por vía de elección. Ahora, los que, volvemos al punto, los que de manera simplista dicen, bueno, ¿y tú qué propones? Son los que atacan a esa conducta y dicen, no, es que el venezolano ha caído en un escepticismo, es que ahora el venezolano es apático por la política y hay una situación de anomia, entonces se buscan palabras allí un poquito exóticas para ocultar la ignorancia, la incapacidad y la incompetencia de explicar el problema. No, lo que pasa es que los venezolanos no son pendejos y los venezolanos intuitivamente dicen, bueno, mira, el que se queda en Venezuela y que no tiene acceso de manera ilegal a esa industria masiva de narco lavado, bueno, tiene que sobrevivir. Trabajando en la economía en forma alta, ingeniándoselas como sea de las remesas, sobreviviendo. Bueno, ese venezolano no va a votar en su gran mayoría porque entiende que las elecciones no son el camino para sacar el chavismo porque entiende que el problema que tenemos es mucho más complejo. Ahora, hay otro grupo de venezolanos que, bueno, quizás un grupo más joven, no sé si es un tema de edad, pero no, hay gente también de edad avanzada que resolvió que Venezuela es, o sea, que resolvió que en manos del chavista y con las falsas esperanzas de la falsa oposición no hay camino, no hay futuro, no hay nada que esperar. Frente a eso abandonan a Venezuela y se van y tratan de emigrar en forma masiva a Estados Unidos a otros países de Sudamérica de manera que el título que ustedes han escogido que es algo que, o sea, que es el tema, o sea, entonces volvemos al punto, ¿no? Cada vez que se plantean estos temas la falsa oposición dice, no, es que hay que hablar de las condiciones electorales, ah, pero no quieren hablar del tema de la crisis política, no quieren hablar de la, el problema es el Estado chavista, que en Venezuela no hay Estado nacional, en Venezuela no hay Fuerzas Armadas Nacional, en Venezuela lo que hay son mafias que operan en función del grupo que está en el poder. Bueno, con el mismo simplismo entonces se habla el tema de la, no, el tema de la inmigración, entonces es como algo que salió, esa inmigración salió de la nada y se, deliberadamente no se toca es por qué la gente se va de Venezuela, esa es la discusión de fondo, claro, hay un problema crucial, importante, real, latente, que es la situación humana, material, de esa gente que tiene que atravesar el Darien, llegar a los Estados Unidos, ya Estados Unidos cambió su política, bueno, pero Estados Unidos hasta ahora lo que ha tratado es poner unas puritas y unas aspirinas para un problema de cáncer crónico, ok, por qué el gobierno de Biden no se plantea cómo detener esa inmigración masiva de venezolanos, bueno, la raíz del problema está en el Estado chavista, o sea, esto podría tener un desenlace diferente si Estados Unidos, por ejemplo, se toma en serio lo que ha hecho en otros países, pero no lo hace en el caso de Venezuela, prefieren, no solamente prefieren entenderse con el chavismo, sino que lo hacen desde una posición despreciable de la más absoluta debilidad, les devuelven los narcos sobrinos, están negociando la liberación de Alex Saab, se habla de que ahora el chavismo le va a cambiar a Alex Saab por Rafael Ramírez, bueno, Estados Unidos en realidad no tiene idea, no sabe, como dicen los chavistas y me da hasta, pero es verdad, los chavistas los tienen locos, o sea, no encuentran, no dan pie con bola, entonces, cuando se dan cuenta del error que han cometido, pero no por el error mismo, sino por el impacto de opinión pública que significó liberar a los narcos sobrinos en esas condiciones, bueno, entonces Estados Unidos hace una reunión con la falsa oposición para pasarles la mano, para decir que, o sea, en lugar de, o sea, el titular de prensa fue, Estados Unidos se reúne con la MUD, con la oposición venezolana para respaldar, para presionar por las negociaciones en México, bueno, pero es que ¿a quién van a presionar? A la MUD, la MUD está arrodillada, llorando, pidiendo, rogando, arrastrada, de que por favor el chavismo regrese a México, y entonces Estados Unidos en vez de presionar al chavismo, bueno, se da un abrazo con la MUD, presiona a la MUD, la MUD dice que sí, que está dispuesta, que no hay problema, que lo que le pidan lo va a dar, y el chavismo una vez más se da el lujo no solamente de despreciar y de maltratar a la falsa oposición, sino de hacerle los desplantes que le dé la gana a los Estados Unidos, porque además saben que tienen aliados internos en el gobierno de Baja. Entonces, yo, claro, me disculpan que me haya extendido un poco, pero lo que quiero es remarcar la idea que estos temas no se pueden desvincular del eje fundamental de la discusión. en Venezuela no tenemos un mal gobierno, no es el mal gobierno de Maduro, el régimen político chavista que está destruyendo a Venezuela, que le abre la frontera a los grupos paramilitares, narcoterroristas, guerrilleros, es el Estado chavista que ha, ese cuento del milagro económico chavista, bueno, por supuesto que Venezuela está inundada de dólares, porque Venezuela se ha convertido en una lavadora masiva, en una operación gigantesca de narcolavado, o sea, aquí los únicos que están, ¿cuáles son los negocios que florecen en Venezuela? Cualquier negocio que permita borrar la evidencia del narcolavado, ¿cuáles son? Espectáculos públicos, restaurantes, licorerías, por supuesto, pero ¿dónde están las industrias? ¿dónde está el comercio? Lo que vemos también es un papel lastimoso y una vergüenza, debo decirlo, el papel de estos industriales, entre comillas, y estos comerciantes que se agrupan en Fede Cámara, que son, bueno, ellos jugando a sus intereses, pero a la final no hay Venezuela, no hay tal milagro económico, no hay recuperación económica, lo que hay es una lucha por la supervivencia y en conjunto lo que tenemos es una gravísima crisis política donde no es exagerado decir que Venezuela se nos está deshaciendo en las manos y en las manos del chavismo. Ahora, esto se resuelve con unas elecciones, esto se resuelve escogiendo al candidato de la falsa oposición, que sea María Corina, o que sea, qué sé yo, Juan Guaidó, o que sea Manuel Rosales, esto se resuelve yendo a unas elecciones que ya se sabe que las va a ganar, no que las va a ganar, que van a proclamar ganador a Nicolás Maduro, o sea, ¿cuál es el beneficio, cuál es la ganancia de ir a esas elecciones? Yo creo que lo importante es que la gente lo entiende, pero que nos toca nosotros a gente y a grupos y a movimientos y a tendencias políticas de opinión como los repúblicos darle una explicación política a eso que está pasando. Ese es el trabajo pedagógico nuestro y es el trabajo político que creo que tenemos que hacer. Gracias, Humberto, gracias, muchísimas gracias y de ningún modo te has extendido más allá de lo previsto porque mi planteamiento fue suficientemente amplio y extenso también como para que te sintieras libre de tocar cualquier punto y te tomara el tiempo que fuera necesario. Como hiciste mención de eso, yo quisiera también escuchar un poco acerca de la incongruencia del pobre gobierno de Joe Biden. de las incongruencias en materia política exterior, en materia de política exterior, especialmente hacia Venezuela, aunque hacia el resto del mundo ha demostrado una inmensa deficiencia y ha puesto a los Estados Unidos en una posición de prestigio muy precaria, pero hacia Venezuela que es un tema que especialmente nos atañe y además de eso lo conocemos más o menos de cerca, más de cerca que con el resto del mundo. Yo veo que por una parte Biden envía comisiones y recibe comités de Venezuela para negociar y entonces negocia por una parte con Nicolás Maduro haciendo un reconocimiento tácito de su de su de su investidura supongo, claro, él también sabe que Nicolás Maduro es el jefe de la pandilla, por lo menos es el que da la cara, entonces por una parte negocia con Maduro pero por otra parte recibe venezolanos que están huyendo de Maduro, entonces le entrega le entrega delincuentes a Maduro y recibe ciudadanos que viven en el país que regenta Maduro, entonces a mí me parece que o es una cosa o la otra porque si yo te reconozco como presidente si reconozco la investidura que tiene de alguna forma debo entonces estar convalidando que tus políticas porque además de eso ha levantado sanciones además de eso ha suavizado algunas medidas que había implantado hacia Venezuela y por otra parte recibe ciudadanos que están huyendo del régimen que Maduro lidera a mí me parece quisiera oír un poco acerca de cuál es tu visión de la política exterior de Joe Biden que como siempre he dicho yo siempre me dirijo hacia esto hacia los mandatarios con muchísimo respeto y soy bien magro en mi lenguaje pero cuando se refiere a Joe Biden y a Chávez y a Maduro hacia ellos pues no 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 les niego ningún adjetivo peyorativo y Joe Biden más que más que un corrupto y un mal presidente es un idiota o sea es una cosa a la que yo no me puedo contener entonces ahí ahí dejo eso Humberto a ver para qué qué podemos compartir con respecto a eso mira la política de los Estados Unidos ha sido un desastre completo y claro eso tiene por supuesto hay que explicar por qué decimos que ha sido un desastre es un desastre porque es una política que no es coherente primero no hay una política ese es el problema número uno es que de la administración de Joe Biden hacia Venezuela no hay una política ¿qué sería una política? una política sería un conjunto de de acciones de previsiones de planes de programas montados algunos sobre hechos fácticos otros sobre vamos a decir sobre hipótesis de trabajo pero con un objetivo entonces esto no existe de la administración Biden hacia el régimen chavista en Venezuela es evidente y en esto no hay que ser ningún analista sofisticado es evidente que en esa dinámica de las relaciones de Estados Unidos con Venezuela con el régimen chavista es el chavismo el que lleva la batuta es el chavismo el que va empujando empujando y es tan así que el chavismo en eso yo creo que ellos han acumulado cierta experiencia y claro no solamente la experiencia que les ha permitido pues también un poco refinar sus procedimientos sus maneras de hacer política pero también la acumulación de errores que ha cometido la falsa oposición y la acumulación de errores que ha cometido los propios Estados Unidos Estados Unidos hay una visión que todavía le cuesta cuando digo Estados Unidos me refiero a ese conjunto de operadores políticos de asesores de funcionarios que están dentro de la burocracia o cerca de la burocracia y de la área digamos diplomática que ellos no terminan de entender qué es lo que tenemos en Venezuela qué es lo que hay en Venezuela entonces claro hay toda una retórica bueno Venezuela tiene que regresar la democracia y claro es una retórica tan desgastada y con un desgano muy parecido al caso de la OEA la OEA llegó ya al punto extremo o sea ya la OEA se rinde prácticamente la OEA ya no dice nada porque no puede decir nada porque son foros donde la cantidad de intereses que están en juego no permiten articular una política pero Estados Unidos sí podría articular una política porque se supone que es un país mirando hacia otro país que está en su área de influencia no es el caso en primer lugar esto no ocurre porque la administración de Biden está al igual como pasaba con Trump hay grupos que están en pugna así como en la época de Trump había gente que entendía con claridad meridiana que en Venezuela debía ocurrir una intervención militar liderizada por los Estados Unidos o una acción militar quirúrgica parecida a la que hizo Estados Unidos en Irak cuando eliminó a aquel operador militar iraní al mismo tiempo en la administración Trump pues había gente que decía que no que eso era muy peligroso que eso no podía ser también cometieron el error pues de fue el gobierno de Trump el que le dio prácticamente esos primeros impulsos al interinato de Guaidó y a la falsa oposición de manera que yo creo que eso prácticamente diluyó no hubo la forma de articular una política coherente lo que hay ahora es algo peor lo que hay ahora son grupos que operan son grupos de lobby ¿verdad? de compañías privadas que legalmente actúan en Estados Unidos y que son pagadas por el régimen chavista para influenciar las rescisiones de los funcionarios norteamericanos sabemos por ejemplo de las grandes cantidades de dinero de las masas de dinero que se están manejando en torno al lobby que dirige la Chevron prácticamente es un hecho o sea de palabra Estados Unidos dice que va a mantener las sanciones a Venezuela pero en la práctica eso no existe y en la práctica lo que va a ocurrir lo que está ocurriendo es un levantamiento progresivo de las sanciones Estados Unidos además para justamente porque se han embarcado en mi opinión de forma equivocada en una guerra con Rusia entonces bueno para resolver los problemas digamos de suministro interno de petróleo de gas bueno tienen que asegurarse otras fuentes y Venezuela siempre va a estar digamos en la lista en los primeros países a considerar esto yo creo que es una frente a esa necesidad pragmática la administración de Biden ha estado más influenciada por estos grupos que además simpatizan con el chavismo que plantean que al chavismo hay que tenderle una mano que no se le puede acosar que hay que darle la oportunidad de que la manera de sacarlos del poder es meterlos más es darles más democracia más energía democrática pero no se dan cuenta que el chavismo ha ido logrando lo que ha querido por ejemplo yo no puedo entender cómo en el país que es la primera potencia y que se aprecia de tener a los mejores operadores formados en las escuelas de diplomacia de geopolítica bueno en una maniobra sumamente hábil el chavismo logra o sea los Estados Unidos que debería ser como el factor digamos mediador negociador desde una posición de fortaleza ¿verdad? entre esa falsa posición y el régimen chavista bueno Jorge Rodríguez desde el principio ellos plantearon no solamente plantearon cuando armaron esa caricatura de que Alex Sabe era un diplomático lo metieron ¿verdad? en la comisión negociadora del chavismo para asegurar más y reafirmar su carácter diplomático pero es que además Jorge Rodríguez dijo algo que a mucha gente se le olvida y lo dijeron públicamente Jorge Rodríguez dijo mira es que aquí no tenemos nada que negociar con la MUD con quien tenemos que negociar y con quien vamos a negociar es con los Estados Unidos y mientras no se hable con los Estados Unidos no hay negociación y si recordamos lo último que ocurrió el último evento que ocurrió en esas negociaciones de México es cuando Jorge Rodríguez dice bueno si no nos aceptan a Alex Sabe como miembro de la delegación negociadora por el chavismo pues no nos vamos a sentar a negociar y en eso quedó ahí se expresó para usar una palabra común ahí quedó congelada la fotografía fue lo último que ocurrió ahora que ha venido ocurriendo desde entonces bueno desde entonces Estados Unidos ha venido prácticamente haciéndole concesiones al chavismo para ver si el chavismo afloja entonces bueno han flexibilizado las sanciones negociaron en secreto verdad y esto y esto es sumamente importante y es grave porque cuando Estados Unidos decide negociar bilateralmente directamente la liberación de la de estos ejecutivos de petroleros verdad y Estados Unidos accede a devolverle a liberar a liberar a los narcos sobrinos bueno Estados Unidos está reconociendo el estatus político del régimen chavista que preside Nicolás Maduro pero no solamente eso ahora se despeja y se concreta la petición más importante que Jorge Rodríguez en nombre del chavismo le hacía a los Estados Unidos queremos y vamos a negociar con ustedes bueno ya el canal de negociación no pasa por la muda ya es hay un canal abierto despejado entre el gobierno de Biden y el gobierno de Nicolás Maduro porque esto es de la mayor importancia porque esto le permite al chavismo seguir acumulando estas concesiones y ocurren incidencias menores de verdad que no tienen ninguna significación como esa foto que se toma la subsecretaria del departamento de estado con la falsa oposición como para darles ánimo pero en realidad o sea con Estados Unidos a quien reconoce ¿verdad? no es al gobierno el gobierno de Guaidó es una mampara es una caricatura que irresponsablemente los Estados Unidos le permite que siga gastándose el dinero sin rendirle cuenta a nadie pero para los temas que importan en la geopolítica ¿verdad? para los temas de Guyana para los temas de la Chevron para los temas de narco lavado bueno es el gobierno de Nicolás Maduro con quien hay que hablar y esto lo hace lo cual yo no vería ningún problema está bien porque inclusive con los enemigos y los adversarios en una guerra se puede dialogar ahora ¿desde qué posición lo está haciendo Estados Unidos? bueno desde una posición de la más absoluta debilidad aparte de una declaración retórica ambigua fofa de decir bueno es que seguiremos presionando para que el chavismo acceda a unas elecciones libres transparentes bueno seguirán haciéndolo inclusive hasta después de que Nicolás Maduro sea proclamado presidente por el Consejo Electoral de los chavistas o sea la posición actual de los Estados Unidos no ayuda a sacar al chavismo del poder y eso es lo que yo considero que es grave más aún está prácticamente algunas cadenas informativas norteamericanas ya han confirmado que bueno por vías de digamos de fuentes que tienen dentro del gobierno de Biden el gobierno de Biden ha ido desmontando progresivamente o sea ellos le han ido quitando el poder político que le habían reconocido al interinato de Guaidó y parece ser que a donde se va es a una situación donde ellos van a dejar de reconocer al interinato de Guaidó pero por supuesto no pueden dejar coja o mocha a la falsa oposición a cambio ellos van a reconocer darle un reconocimiento político entre comillas a esa coordinación política de la MUD ¿verdad? y lo van a presentar como algo que va a tener más fuerza va a ser más importante con más protocolo y más capacidad operativa que al interinato de Guaidó en realidad esta es otra acción donde Estados Unidos quiere seguir contraseándose con el chavismo pero además la tiene fácil porque es que la falsa oposición quiere justamente eso la falsa oposición quiere ser aceptada por el chavismo entonces estamos hablando de dos factores que en realidad no están buscando enfrentarse al chavismo sino que tanto Estados Unidos como la falsa oposición lo que quieren es buscar maneras más eficientes de entenderse y de ser aceptados por el chavismo entonces el balance de esto es bueno entonces ¿a dónde me quieren llevar cuando me traen el planteamiento de que es que ahora sí hay que ir a votar las elecciones porque es que es definitivo no, no este es el mismo fraude de siempre es la misma estapa el mismo engaño de siempre lo que pasa es que a los estafadores llega un momento que después de 20 años después de 20 años ¿qué nuevo le puede decir la falsa oposición a los venezolanos para llevarlos bajo engaño a votar? o sea ¿qué van a decir? ni porque repito no porque no que quiera ser repetitivo pero ni porque María Corina Machado que sería la cara más amable de la falsa oposición sea la candidata no hay manera de decirle a la gente mira esto que estamos haciendo es bueno y es definitivo y va a ayudar a sacar al chavismo no yo creo que lo que se está jugando acá es el realineamiento de un nuevo estatus de una nueva configuración política de quienes van a ser los voceros de ese sector de la falsa oposición para como cabezas de ese grupo entenderse y negociar y llegar a acuerdos con el chavismo en una situación donde el chavismo sale favorecido porque lo que hay es eso que ellos llaman la normalidad la normalidad cuál es en el esquema chavista la nueva normalidad es una situación donde ellos dicen sí como no hay descontento hay problemas económicos ellos admiten que hay problemas ellos no van a decir que el país está en vías de destrucción pero bueno dicen sí hay descontento hay problemas en la economía hay protestas perfecto pero aún con todo eso hay que aceptar la realidad y la realidad es aceptar al estado chavista o sea de ahí en adelante mientras eso no se ponga en la discusión pues en realidad esto estamos en un punto de no retorno estamos dando vueltas en torno al mismo eje sin posibilidades de salirnos de esa esfera porque porque bueno porque es un círculo vicioso sencillamente entonces yo creo que la esa yo insisto que la manera de ver el problema es sumamente importante y por eso yo creo que no podemos cansarnos de repetir que lo que tenemos en Venezuela no es una crisis de gobierno es una crisis de estado y que la única manera de resolverlo es destruir al estado chavista bien sea por una conmoción interna bien sea por fracturas internas que sabemos que están ocurriendo y que bueno y además la otra no digamos no digamos que esto es como una especie de ejercicio de 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 profetizar nada sino por la manera como se han venido desarrollando las cosas bueno la única manera va a ser una confrontación una un quiebre interno del régimen político chavista y donde muy probablemente ese quiebre va a ocurrir es en las fuerzas armadas chavistas porque ahí es donde se va a decidir eso entonces tiene sentido y tiene mérito que la gente diga que no va a votar por supuesto que sí porque es una posición política porque es una posición ética porque revela que hay claridad del problema y porque de alguna manera hay que acumular energías en sectores venezolanos que no hayan sido contaminados y corrompidos por la falsa oposición y que hayan mantenido una actitud moral ética política intachable frente al chavismo yo creo que sí o sea yo le veo un sentido y pienso que que en este momento yo creo que la posición política más racional es negarse de manera militante y sistemática participar en ese fraude electoral del cual desesperadamente la falsa oposición quiere ser parte y que está seguramente Estados Unidos pues va le va a dar la bendición y el reconocimiento con las notas de protesta del caso bueno está bien pero a la final seguirán reconociendo realmente Maduro bueno gracias Humberto y con respecto a eso bueno cuando ayudó en estos días al ser entrepado por por una periodista de CNN dijo que que la asamblea nacional en donde él fue elegido la del 2015 y su presidencia encargada tiene en vigencia hasta que exista una elección libre y justa es decir no sabemos cuándo y que esa elección está en deuda desde el 2018 con los venezolanos y la constitución porque en el 2018 Nicolás Maduro hizo fraude y adelantó las elecciones todo aquel entonces Juan Guaidó tiene la aspiración de continuar siendo titular de ese de ese despacho imaginario por mucho tiempo aparentemente y con carácter indefinido hasta que designen un nuevo hasta que se celebren unas elecciones libres y justas eso eso suena gracioso pero es sumamente triste también para los venezolanos y para y para cualquier sistema jurídico legal y que le brinde seguridad a los ciudadanos esto no eso no tiene ningún sentido pero bueno este Humberto yo estoy muy agradecido hoy para los participantes para los que tenemos para nuestra audiencia tenemos a Humberto González abogado venezolano un ávido lector escritor pensador y analista político es un privilegio siempre tenerlo aquí con nosotros y este hoy estamos disfrutando de una una tarde muy amable y muy enriquecedora con Humberto González yo soy Álvaro Guerrero y le entrego el testigo a Joana Montenegro que es mi este mi mi compañera en este programa que la hemos tenido hoy este muy muy callada adelante Joana muchas gracias doctor inquisidor espero un momentico que necesito hacerle un planteamiento al doctor Humberto y ruego si te damos la palabra doctor Humberto justamente hace unos minutos años atrás usted mencionaba algo por lo cual mi planteamiento que ya estaba planificado cabe en este momento y es que el día de ayer Diosdado Cabello anunciaba lo siguiente y abro comillas se quedan sin el chivo y sin el mecate cierro comillas y sugiere que las elecciones presidenciales podrían darse antes de las primarias de la oposición y cuando mencioné que usted lo 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 comentó hace unos minutos atrás y es que justamente ellos juegan la pelota con ese paupérrimo liderazgo político de la falsa oposición que para quienes no me conozcan lamentablemente yo sí soy muy políticamente incorrecta y yo les agrego justamente con todo esto que parecen prostitutas de falsa oposición porque en las elecciones para quien no lo sepa se juega y se y corre justamente muchísimo dinero por eso necesitan justamente elecciones también entonces doctor qué opina justamente sobre que el chavismo adelante las elecciones del 2023 y cómo se puede lograr ese nuevo liderazgo decente doctor mira la el chavismo es interesante porque uno dice bueno si estamos hipotéticamente si esto puede ser unas elecciones donde hay transparencia y garantía y hay un poder electoral que que va a garantizar digamos los resultados bueno los 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 primeros que deberían celebrar o sea la crisis que hay en Venezuela en este momento es tan grave que adelantar las elecciones debería hipotéticamente favorecer a la oposición y debería ser la oposición la primera en saltar y decir maravilloso sí que se adelante y vamos a salir de esto de una vez porque porque este es el momento donde la gente está digamos bueno más irritada más molesta hay todo el descontento pero no es así y claro el chavismo quiere adelantar las elecciones pero no por el tema de la falsa oposición de las primarias mira o sea las primarias en sí mismas son un desastre suficientemente bien orquestado que el chavismo no va a tener necesidad o sea ellos mismos los mismos falsos opositores van a hacer el trabajo de desprestigiarse a sí mismos de llevar la discusión por los caminos que ellos siempre la llevan como hemos visto haciendo el ridículo verdad porque un venezolano que se presenta a estas alturas de la vida mira aquí tengo mi programita de gobierno en un powerpoint entonces propongo una no sé unas bolsas de comida y crear unos hospitalitos aquí una cosita allá no ha entendido nada y perdió todo incluido el sentido del ridículo o sea Venezuela no vamos para una situación que es de cáncer crónico no pueden venir estos señores con unas banditas unas curitas y unas aspirinas y decir no mira aquí está la solución bueno yo creo que ese espectáculo es patético ya lo estamos viendo estos candidatos recorriendo el país y tratando de inyectarle entusiasmo a la gente donde no hay porque la gente no los quiere ni los quiere ver ni los quiere escuchar entonces esos son los que van a asustar al chavismo no 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 el chavismo necesita adelantar las elecciones por otras razones porque tiene problemas adentro porque hay conflictos adentro porque hay conflictos en las diferentes mafias que operan las fuerzas armadas porque hay presión para sacar a Padrino López porque se dice no me consta pero gente vinculada al chavismo dice que Rafael Ramírez está con una chequera bueno comprando y la gente y el cuanto chavista operador más o menos importante en las fuerzas armadas en el poder judicial y en el poder electoral cuanto chavista hay que está medio pasando hambre o que no ha robado suficiente bueno Rafael Ramírez está dicen ellos comprando gente entonces el temor y el pavor y el pánico que le tienen al efecto Rafael Ramírez verdad es tal que ellos si quieren resolver el tema de las elecciones cuanto antes porque claro los conflictos que habían o que todavía hay entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro se posponen porque ahora estos tienen que hacer unirse unir fuerzas hacer causa común y enfrentar al enemigo que si es un enemigo de peso porque es un enemigo de peso Rafael Ramírez sencillamente porque él tiene en primer lugar tiene el dinero tiene la capacidad de mover logística de comprar gente de moverse en algunos círculos diplomáticos a los cuales tiene acceso pero además lo más importante es que Rafael Ramírez tiene las conexiones él no es ningún desconocido para el mundo chavista él conoce quién es quién a él lo conocen él tiene su telefonito con sus números de teléfono él tiene los contactos y él tiene la manera de articular un movimiento y una conspiración pues bien armada con impacto político y militar que sí puede desequilibrar y desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro entonces ellos tienen que litiar ese problema ahora porque todos estos ahora surgen cuando antes el gobierno tapaba tapaba la podrida olla de corrupción y el desmantelamiento ¿verdad? porque si hay alguien que por instrucciones de Chávez destrozó la industria petrolera fue Rafael Ramírez y Rafael Ramírez pues tiene dinero por él él era el que le manejaba la botija a Chávez la caja chica entonces claro de esa de esa de toda esa corrupción acumulada no se sabía nada hasta ahorita que ahora descubren 15 años después 10 años después no, no es que Rafael Ramírez era un súper corrupto y salen las pruebas y ahora hay conversaciones y esto no es especulación esto se está planteando de esa manera donde el régimen chavista le está haciendo un señuel unas carantoñas allí a los americanos para decirle mira vale ustedes tienen alexada pero nosotros podemos hacer causa común y agarrar a este personaje que está en Italia ¿verdad? que es Rafael Ramírez y las pruebas que ustedes no tienen las tenemos nosotros ¿qué tal si cambiamos Rafael Ramírez por alexada? o sea bueno porque además ¿qué pasa? Rafael Ramírez tiene procesos judiciales y penales abiertos en Estados Unidos porque no es mentira que es uno de los sales de la corrupción del régimen chavista bueno que ahora está enfrentado a Maduro bueno eso es otra cosa ¿no? pero eso no lo lava él de toda la corrupción en la cual él participó de manera que esto que dice Diosdado porque Diosdado siempre él tiene la virtud en su programa él siempre le tira línea a su gente allí a los cuadros chavistas ellos siempre más o menos dicen por dónde va la bola y en efecto ellos ya por supuesto saben porque eso se ha hablado con los americanos ya hay pasos concretos para desmantelar el interinato de Guaidó le buscarán una imagen donde este personaje no salga tan maltratado pero bueno eso va a ser difícil además eso se va a concretar ¿por qué? porque hay una decisión de los socios mal pagados de la falsa oposición que se quejan que Guaidó y Voluntad Popular y Leopoldo López se cogieron todos los reales de Monómero y todo el dinero que pudieron de los activos y no repartieron bien entonces prácticamente hay un acuerdo político donde esa asamblea del 2015 de la que tú hablabas que Guaidó Álvaro decía que Guaidó va a ser presidente hasta que nuevas elecciones bueno los mismos elementos políticos que le dan sustento a esa asamblea están de acuerdo en que ese interinato debe llegar a un término y los Estados Unidos están de acuerdo de manera que yo creo que es cuestión de semanas de unos meses quizás a lo máximo el primer trimestre de aquí al otro año del 2023 donde eso quede finiquitado por eso seguramente Diosdado Cabello decía bueno se quedaron sin archivo y sin el mecate no se quedan con el mecate en la mano porque el mecate es lo que les permite a la falsa oposición seguir negociando y seguir armando estos espectáculos estas digamos estos engaños tipo México y para ellos a la final decir bueno fuimos a unas elecciones no se pudo hubo corrupteras etcétera pero somos la oposición oficialmente reconocida por el chavismo eso es lo que está en juego y cuando se habla de que bueno se quiere adelantar ahorita el proceso electoral pues yo creo que es muy factible que eso ocurra y no va a pasar nada ni Estados Unidos va a dejar de comprarle petróleo a Venezuela ni los Estados Unidos va a decir que eso es nada simplemente habrá algunas notas de protesta en el campo de la retórica pero en la política real yo creo que eso apunta a un mayor reconocimiento al régimen chavista y a mantener una especie de status quo allí con la falsa oposición que seguirá actuando como la oposición oficialmente reconocida por el régimen así es doctor bueno le vamos a dar la palabra a Inquisidor para después yo hacerle dos preguntas más doctor ok Inquisidor me van a dar el derecho de palabra buenas tardes a todos si me escuchan bien muy bien ok dentro de lo breve que se pueda como en resumen el tema electoral sencillamente aquí es consolidación del régimen pero como para el que no lo tenga muy claro de las personas que están escuchando y las razones sobran todo el mundo está claro aquí que un hombre como Nicolás Maduro quiere apuntalarse él como sea quitarse como decía el fantasma de Chávez y está a la vista de todo el mundo mientras que una persona como Diosdado Cabello y el clan de él que ha dejado de sonar mucho como no tienen ningún tipo de liderazgo más allá de estar militando en ese partido quieren seguir quemando aquella historia del mortadelo es algo que está a la vista que papel juega aquí la entre comillas oposición que ellos están conscientes de que todo lo que significa un bochinche electoral significa prebendas y plata dinero negocios y ellos juegan es a eso o sea ellos prácticamente es como un vicio es lo que llamamos politiqueros y como para porque fue por lo que más pedí la palabra fue cuando estaba escuchando al señor Humberto le quería complementar o sea cuando tocó el tema de la invasión y todo eso le quería complementar que Estados Unidos si somos un poquito más exactos no se maneja en cierto modo como una república o sea como decir que Estados Unidos por Biden si somos más exactos tenemos que hablarlo como un modo de administración la administración de una la administración de otra que dentro de que si Estados Unidos tiene unos pilares de gobierno cada uno de acuerdo a sus administraciones tenía sus visiones y no es mentira que durante la administración Trump el gobierno de Maduro o sea digo gobierno porque por desgracia ahorita Estados Unidos lo está viendo como gobierno fue donde fue donde fue más vapuleado y donde fue más como más contra las cuerdas del sistema ok entonces cuando alguien me dice que tiene que ver eso con Juan Guaidó si Donald Trump tenía toda la intención ya sabemos de qué solamente explico que dentro de una operación de la bueno como lo nombró pues la llamada invasión eso tiene que digamos que cubrirse de un cierto manto legal y un mejor manto legal para que no hubiera un estado de caos o sea y a Japón por ejemplo lo pongo como ejemplo vean en la segunda guerra que cuando Japón cae por lo menos la figura del emperador prevalece como manera de haber un control de alguien dentro para que digamos el norte pueda tener el país por las riendas y empezar a reconstruirlo que no se vea como una invasión absoluta sino como un replanteamiento del estado ok si lo vemos allá así a un Guaidó en Venezuela que era como aquel marco legal de que él diera un play de que se hicieran unas acciones militares tengan claro que el hombre jamás estuvo de acuerdo con eso por presión de sus propios grupos politiqueros y por él mismo porque el chavismo dentro de sus planes maquiavélicos logró hacer o sea me imagino yo que ya eso sería como manual cubano aquello de de crear un manto de corrupción un manto de trampa de todo lo que es lo malo dentro de la política a tal punto de que hacerles ver que ahora la chiquita si se caen ellos ustedes se vienen con nosotros porque les sabemos todo no es secreto para nadie entonces si revisamos a fondo lo que fue la administración Trump y los planes a Venezuela y nos vamos a los hechos vean lo pueden buscar en Google o lo que quieran de que por lo por lo menos y cosas más me imagino que irán saliendo a futuro en Argentina se desclasificó lo que era el plan Puma donde ya habían maniobras de cómo se le iba a entrar a Venezuela con el gobierno de Mauricio Macri lo que pasa es que estamos hablando de cosas que no pueden vociferarse a los cuatro vientos sino que cuando pasan pasan por el reventón y ya es decir que ese tema si se estaba planteando por debajo de la mesa sin nombrar una OEA digamos que solamente charlatanería parlamentaria o lo que quieran pero cuando ese tema estaba en su punto ángido y que digamos que el interinato estaba en su mayor en su mayor apogeo recuerden que de repente aparece de la nada aquel diálogo embarbados que quedó para que mucha gente se llevara las manos a la cabeza de los que digamos estaban con una posición seria en contra de lo que es el chavismo y entienden que el tipo negociando así que era como algo bajo cuerda pero que nunca nunca falta alguien que tiene una cámara y lo fotografía o que no puedan negarlo vean que estaban pasando por encima de los que eran los planes mayores y sencillamente se cae en cuenta del hecho de que esta gente que si estaba negociando por allá a escondidas que o sea no voy a redundar en eso que pueden estar negociando más que sus propios negocios y sus capitales y su dinero y sus corrupciones y sus tramoyas y todo eso entonces se monta en aquel plan de negociar de negociar y que un tipo como Juan Guaidó nunca en esa parte le agradezco su sinceridad él nunca mostró dejó de mostrar lo que en verdad era él desde desde su punto interinato vean que él siempre se movió fue como un candidato más aunque fuera entre comillas el presidente interino con aquello de lanzarse al agua desde una barcaza visitando la gente cuando empezó a mamar gallo de que mira ya hay un marín allá veo quieren llamen a un marín bueno aquí hay un marín allá hay otro porque realmente una acción policial tratar a esta gente como criminales nunca estuvo en su agenda ni en los que estaban alrededor de él que como quemar tiempo para tomar el poder de una manera silenciosa que no entrar otra gente y encontrar a la marramulsa y la cochinada que estaba dentro de Venezuela y estirar el tiempo pero él pensó que eso le iba a quedar para siempre y no entiende que así como ellos también piensan en negocio hay administraciones norteamericanas que también piensan en negocio y que ya sencillamente lo ven a él como alguien irrelevante tan simple como eso que lo más como la justicia más poética es ver que toda esa gente dentro del interinato y podemos nombrar a un beckio o a los que mueven fichaya que se movieron tanto para serruchar a Donald Trump que apoyaron a Biden como manera de darle poder y negocio al interinato se están dando cuenta ahora que es la misma administración Biden la que los está serruchando porque no les sirve porque si el plan era reformar el país con una cara venezolana al poder mientras que ellos estuvieran ahí lo quisieron hacer a su modo cuidando su prebenda y su corrupción y no les salió y ahí ahora estamos pagando los platos rotos y ver cómo refundamos la república desde otras opciones sencillamente y quitándonos como aquella imagen de que el norte deje de vernos porque hay que decirlo deje de vernos tal vez como unos locos o como unos inoperantes a los que manejen la oposición porque obviamente quien quiera ser opositor seriamente obviamente se va a conseguir con el cuchillo del chavismo y si ellos andan por ahí dándoselas de opositores como por la corona mágica o la un pido como opositores es porque están complaciendo el chavismo o por algo el chavismo les está permitiendo caminar por ahí solamente iba a decir eso muchas gracias gracias inquisidor gracias gracias tenemos estábamos esperando por ahí a 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 este muchísimas muchísimas gracias jovanna está por ahí jovanna bueno entonces este sigamos mientras nuestra compañera jovanna regresa sigamos con con pedro pedro de los reyes adelante pedro buenas tardes repúblico buenas tardes buenas tardes buenas tardes bueno fíjense algo agradecido que me den la oportunidad yo quiero hacer un comentario más que más que una pregunta no que me queda clara la visión y y yo yo quiero este a ver en ocasiones yo yo era muy crítico de los repúblicos de ustedes pero bueno el tiempo les ha dado la razón son el grupo como que más más constante no se han mantenido siguen haciendo los space porque a partir de de la de la última elección cuando cuando se llamó a que la gente bueno la supuesta elección no de las votaciones que se llamó que la gente no participara salieron como muchos grupos ¿no? y y ya han ido desapareciendo y me hace me hace entender que que todo se trataba porque yo llegué primero a repúblico luego entré y que se pusieron nombres de movimientos y cosas y y todo siempre encaja bajo el mismo esquema del 2017 cuando yo humildemente desde mi casa porque no me dejaban salir del edificio de de la urbanización eh veo que la opoficción ya en esta cara de 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 representa o o configura la cara el el alfil lo necesario para la estabilización de la narcotiranía y que el presidente patriota líder indiscutible este derrocado además Donald Trump porque fue derrocado no 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 perdió la elección y esa es la estafa democrática no es el fraude democrático por eso repud de nosotros yo me considero repúblico aunque no estoy en la organización este es recuperar la república no no la no rescatar la democracia porque incluso yo estoy en Estados Unidos y aquí hay gente dirigente Marco Rubio y para ustedes contar que hablan de democracia o sea eso no existe aquí en Estados Unidos aquí lo que hay es una república y lo que se perdió el ex país es que se perdió la república que eso no se sabe qué es no tiene definición entonces Guaidó en el 2017 cuando todo el mundo me acusó de que yo era madurista porque bueno yo estaba a favor de verdad de que de por qué teníamos que tener ese peso administrativo o sea en la administración de jueces y cosas y magistrados y así tontos de magistrados y así tontos de ministerios que es más o menos la gente que sale en el 2017 con este neo enchufado Guaidó a las calles quema todo porque perdieron un cambur pero ellos no querían recuperar Guaidó siempre representó eso y el lobby permitió que en Estados Unidos llegara a ser reconocido pero el primero que dice y en ese momento yo estaba molesto con el presidente Trump el primero que dice que Guaidó es una estafa es Trump Trump dice mira eso no funcionó eso es una estafa claro a Trump no le importa ni a ningún americano le importa a Venezuela porque hoy Estados Unidos te llama hoy en Estados Unidos hay un conflicto peor y además Estados Unidos hoy es el país que tenemos que salvar yo sé que muchos de ustedes si no la mayoría están en Estados Unidos eh felicito a repúblicos a Johanna que han venido haciendo esos programas con Godo que es un patriota cubano que no es el discurso de la de la de la dirigencia o por lo menos de del del show business del de la gente la visible de los cubanos porque Trump ¿qué hizo? Trump no solo despertó al pueblo americano Trump despierta al pueblo cubano engañado y al pueblo venezolano engañado porque le dice ah es que estos son los que van a resolver este tema aquí está pues tienen todas las condiciones las condiciones están dadas y eso pasó con los cubanos o sea el primero que salió disparado haciéndolo vi que ay que los venezolanos fue Marco Rubio y a Marco Rubio no le quedó otra opción que critica a Trump ojo como dice Godo bueno los americanos tienen que votar por ellos porque además no los pidió el presidente Trump porque Trump lo que quiere es impedir un derramamiento de sangre o sea es un país en armas y ellos quieren destruir este país entonces es muy de Humberto a quien sigo y respeto es muy digamos muy soft como dicen aquí muy chévere que él hable de la opoficción y que están negociando cuando la operación de todos estos grupos es una cosa primero destrucción de este país de Estados Unidos y segundo Guaidó va a continuar ahí porque Guaidó es como Celeste o sea ellos están ahí no para resolver ningún problema ellos están ahí porque son un vehículo de desviación de recursos y ahora lo que le están robando los americanos y ahí sí me incluyo yo pago impuestos yo soy americano yo pago impuestos en este país en Estados Unidos entonces ya la cosa es una organización criminal internacional porque como usted explica cuando yo le digo a la gente es que el país mayor productor y exportador de petróleo del mundo el líder es Estados Unidos o sea uno habla del país exportador de petróleo y productor y la gente dice ah Venezuela no 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 el país líder era Estados Unidos y hoy Estados Unidos no solo le está pidiendo a Venezuela que le venda que Venezuela no puede vender nada y no es porque no es porque estén sancionados porque es la misma historia de Cuba no es que la sanciona es que está no 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 es que no tienen capacidad técnica ni aritmética de ningún o sea no hay capacidad porque fueron tantos años de robo de ese de esa materia prima que a nosotros nos inutilizaron o sea como no nos permitieron nunca producirlo los venezolanos no saben entonces quienes saben son los chinos los rusos se llevan su se llevan su tajada y no les importa el resto entonces que este país que era el primer productor y exportador y hacía la mejor calidad y el menos contaminante de la gasolina y petróleo que se vendía en el mundo esté pidiéndole hoy a a Irán a sus principales enemigos China Irán Estados Unidos a Cuba porque cuando tú le pides a Venezuela petróleo estás pidiendo a Cuba que le vendan petróleo esto no es casual esto no es incompetencia y esto me recuerda a Rafael Caldera que también se queda dormido en todos lados y era senil pero ahí está mi vecino yo no lo he visto pero se me han dicho que vive aquí y debe estar en alguna mansión de aquí Andrés Andrés no Andrés Juan Andrés creo que se llamaba Juan Andrés Caldera o Juan Caldera no sé no era Rafael no era el que hacía política era el otro que era el que manejaba todos sus guisos y tenía un hijo que era claro no tenía las desviaciones de droga y se hacía video y toda esa locura como el de aquí pero entonces Caldera era un loco era un viejo senil pero liberó a Chávez o sea el tipo le dio fue el camino fue el tránsito al socialismo del siglo XXI el socialismo con el que siempre soñó porque no es que el socialismo empezó con Chávez no no el socialismo tenía ya 70 años en Venezuela entonces para cerrar ya el comentario no veamos como un operador de la oposición ni oposición sino que es un operador del gobierno hoy una gran organización criminal internacional frente a los cuales nosotros los individuos ciudadanos o no tenemos que estar en armas tenemos que estar atentos y tenemos que empezar a integrarnos para defender lo que es verdad yo soy el creador del ex país un ex país llamado Venezuela y todos los martes por cierto voy a aprovechar y le dejo la invitación aquí pero hay gente que me dice no es que yo es que a mí me afecta Pedro que tú hables del ex país y yo le digo bueno pero vamos a construir Venezuela esa Venezuela ¿cuál es? es con vida es con armas en manos de los individuos es con libertad es con propiedad defendiéndola de manera absoluta sí ah bueno entonces es Venezuela y ahí entonces nos tenemos que empezar a sumar quienes pensamos así ahora la socialdemocracia lo que quieren relativizar y esperar de elección en elección hasta que el país se termine de destrozar sea cual sea sea Chile sea Perú sea Colombia o sea este mismo Estados Unidos bueno ya sabemos quienes son nuestros enemigos eso era todo y elecciones las elecciones no existen en República gracias 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 Pedro de los Reyes bueno ya nos estamos acercando al final en nuestro compromiso con nuestro invitado Humberto González el día de hoy fue de 90 minutos y pues estamos ya llegando casi a ese límite yo quiero hacer especial mención al economista Ángel García Banch que está por aquí que muy curiosamente estuve revisando pues su perfil porque yo lo sigo y me detuve un poco a ver su su background académico y resulta que somos egresados de la misma universidad este pues mi saludo Ángel García saludos también por aquí a Carla y saludos a este repúblico Carlos que lo tenemos por aquí también saludos a todos mi intención no es dejar a nadie por fuera pero este quería hacer especialmente mención de de ustedes Humberto tenemos algo por allí mira no yo yo pienso que seguramente en otros space pues podremos ahondar en otros temas que siempre es necesario no se puede abarcar todo en 90 minutos pero yo pues agradezco la invitación agradezco también las intervenciones la gente sabe que repúblicos nosotros operamos como un movimiento político no como un partido político entonces una de las características de movimiento político versus partido político es que acá no hay una línea política o sea acá hay opiniones y hay y hay sí como no hay una política generada por la discusión y en base a la discusión se van creando se van conformando posiciones pero hay posiciones que tienen matices seguramente si ustedes invitan a Alberto Franceschi o a una persona que sin ser orgánicamente repúblico como Ángel García Arbanch pero que tiene planteamientos que nosotros suscribimos bueno son son exposiciones que van a tener sus matices o sea podemos estar de acuerdo en muchas cosas de fondo pero seguramente vamos a estar en desacuerdo en algunas cosas de fondo perdón de forma pero eso yo creo que es importante y yo animo a todas las personas que estuvieron presentes hoy que no pudieron o que no por cualquier razón no intervinieron que lo hagan porque acá no censuramos a nadie por decir que está en contra de nosotros al contrario lo que queremos es justamente promover el debate y la discusión para que se vea más clara los contrastes de esto que está pasando en Venezuela aprovecho igualmente la oportunidad no me había dado cuenta que Ángel García que respeto mucho por sus opiniones en cuanto a la política y en cuanto a la economía y es una persona seria ese es el tipo del perfil de venezolanos para reconstruir la nueva república de Venezuela y así como García Banch hay muchos muchos venezolanos por todo el mundo muchas personas que seguramente yo no conozco en lo personal acá que están en esta en esta transmisión pero son cualquier venezolano pienso yo que esté en este momento viviendo de su propio trabajo sufriendo los rigores de esa situación de no estar en Venezuela o estando en Venezuela sufriendo los rigores del chavismo y una persona que se haya mantenido incólume intacta en sus convicciones políticas y morales pues es una persona que no necesita llamarse repúblico sino que es alguien con el cual nosotros podemos perfectamente entendernos millones de veces porque sabemos que hay una base hay un vínculo ético y moral que nos permite pues establecer una relación un nexo con mucha transparencia yo te agradezco Álvaro y a Joana por invitarme y les reitero que estoy completamente a la orden para cualquier otra reunión de este tipo en el futuro aquí estoy por fin por fin apareció Joana lamentablemente el pajarraco me sacó de audio y micrófono y bueno doctor será que me regala una pregunta más que yo la tenía sí por supuesto claro claro que sí por supuesto bueno es que tenemos que aprovechar y es que justamente doctor con todo lo que escuchamos no solamente de los participantes de usted del doctor Álvaro porque Estados Unidos negocia con un narcoestado y criminales por encima de los ciudadanos y porque los demás países no atacan empezando por Estados Unidos no atacan el cáncer como lo hemos denominado y no los y solamente esos pañitos de agua con los síntomas precisamente por eso como lo decía creo que se llamaba inquisidor dentro del marco legal de cada país porque precisamente le están haciendo todo el juego y por eso el chavismo madurismo se ha fortalecido es mi opinión bueno la pregunta es ¿por qué Estados Unidos hace lo que está haciendo? no recuerdo si fue inquisidor o Pedro de los Reyes uno de los dos creo que indicaba en realidad cuando hablamos de Estados Unidos estamos hablando del Estado ¿verdad? que está conformado por diferentes instituciones por un vamos a decir hay un gobierno ¿verdad? dentro pero el gobierno resulta que no es algo monolítico hay luchas de intereses hay agendas y de la confrontación de esos intereses pues se van definiendo decisiones se van definiendo políticas en el caso en este momento quienes dirigen el Estado norteamericano consideran que conviene a los intereses pragmáticos de Estados Unidos o sea ese sería el argumento ¿por qué ellos prefieren entenderse con el chavismo? bueno porque si nos vamos al detalle pues ellos tendrían que velar por los intereses particulares no de los venezolanos porque vamos a hablar política si hablamos políticamente con claridad la misión número uno del Estado norteamericano no es velar por los intereses de los venezolanos es velar por los intereses de los ciudadanos norteamericanos de la nación norteamericana de la república norteamericana ahora ¿qué pasa? el cuestionamiento esto viene porque esta administración decide que conviene a los intereses de Estados Unidos entenderse con el régimen chavista entonces nosotros no solamente decimos mira por una ok hagamos a un lado el tema de la solidaridad y el tema de que bueno de los derechos humanos pero vamos al corazón de esa política o de esa conducta ¿realmente conviene a los intereses de los Estados Unidos entenderse con el régimen chavista? cuando o sea y es algo que olvidé decir en mi intervención anterior o sea ¿por qué Estados Unidos es tan complaciente es tan digamos flexible en su posición con el régimen chavista que se da el lujo de mantener sus relaciones políticas y militares intactas con China y con Rusia pero bueno y Estados Unidos no tiene una guerra declarada con Rusia yo no entiendo entonces ¿cómo es eso? de que Rusia y Venezuela hacen ejercicios militares conjuntos en el Caribe y entonces o sea ni siquiera he tocado el tema del narcoestado pero hay que tocar el tema del narcoestado conviene a los intereses de los Estados Unidos entenderse y darle estatus y jerarquía política a un estado que está fomentando el narco lavado a escala masiva en Venezuela a un estado que ha demostrado ser patrocinante de grupos guerrilleros y narcotraficantes en la frontera con Colombia entonces bueno yo no entiendo yo no puedo entender que o sea porque esa política claro no lo entiendo es como es una manera es un recurso retórico para decir que no hay forma de explicar algo de no ser que entendamos que hay grupos dentro del gobierno de Biden que son digamos por esta mal llamada bueno que son grupos vamos a llamarlos de izquierda no son de izquierda son grupos en Estados Unidos los llaman progresistas los progres es esa influencia es esa gente que está operando dentro de la administración norteamericana dentro de las estructuras del estado norteamericano para desmantelar al propio estado norteamericano entonces son los que vienen con argumentos tales como bueno los derechos humanos pues claro en nombre de los derechos humanos en nombre de la de cierta equidad política hay que hacerle hay que seguir haciéndole concesiones a regímenes como el de Nicolás Maduro pero en realidad no es no es ni siquiera un tema de que sean o no solidarios con la gravísima crisis que hay en Venezuela es que Venezuela históricamente ha sido un aliado privilegiado de los estados y la manera y la conducta que esta administración ha tomado es del mayor desgano del mayor desinterés o sea yo creo que no es una exageración decir que Venezuela se nos está perdiendo en las narices se nos está perdiendo digamos esto es un proceso de disolución que está ocurriendo en las narices de los Estados Unidos y lo que está quedando como es el cascarón que es el cascarón armado que es el estado chavista que no tendrá ninguna capacidad de defender ninguna frontera porque han perdido la capacidad logística militar pero que aún así tiene suficiente capacidad de fuego para imponerse por la vía de la violencia sobre la población civil entonces Estados Unidos en realidad lo que está haciendo es entendiéndose con un gobierno que está dispuesto a mantener intactas sus relaciones con China con Irán y con Rusia y que además además con el mayor pragmatismo Nicolás Maduro dice pero bueno qué bonita se vería en la bandera de Estados Unidos la de Venezuela o sea que eso da una medida una idea de hasta dónde el chavismo está dispuesto a llegar y esto es lo que ellos deben entender y la falsa oposición no termina de entender que es que ellos van a hacer cualquier cosa que sea necesaria para mantener un día más en el poder o sea si hay que inventar otra negociación si hay que inventar qué sé yo cualquier argumento para ellos es ganar tiempo ¿por qué ganar tiempo es importante? porque en la medida en que ellos se mantienen en el poder obviamente mantienen una posición digamos de fortaleza cada día es una victoria que ellos ganan en ese sentido y las posibilidades se nos va el tiempo discutiendo que una negociación aquí una elección allá y bueno ya pasaron 20 años y si esto sigue así y si no hay una conmoción interna sino hay una crisis interna una fractura interna dentro del propio chavismo pues serán 20 años más porque ellos copiaron ellos calcaron el modelo cubano y eso hay gente que lo ha explicado mejor que yo y y eso es lo que hay claro esta gente se ha refinado un poco más y como decía al comienzo de mi intervención lo uso para cerrar esta parte que es no solamente es el mérito que han tenido los chavistas acumulando la esa la destreza la la esa esa habilidad de manipular inventándose cada vez que entran cada vez que ellos quieren extender más en el tiempo entonces inventan una negociación también hay que señalar los errores que ha cometido la falsa oposición y particularmente los Estados Unidos que no termina de entender que no es una crisis de gobierno sino una crisis de Estado y mientras ellos no lo vean de esa manera pues seguirán disparando al aire y el chavismo pues seguirá haciendo lo que ha hecho hasta ahora gracias doctor y es que justamente solamente para agregar publiqué en respuesta a este espacio que Biden hace unos días atrás pues justamente concedía el indulto a todas las condenas federales por posesión simple de marihuana así como aquí en Colombia no solamente el señor Petro en la ONU sino también el representante de la DIAN quien dirige la DIAN que es la parte de impuestos decía que se tenía que luchar por el consumo de cocaína responsable porque todo eso hace parte de una agenda entonces lastimosamente eso es lo que vemos le entrego el testigo al doctor Álvaro para que ya podamos cerrar el space gracias doctor Humberto y mil bendiciones a todos los que nos acompañaron el día de hoy gracias bueno muchísimas gracias a todos muchísimas gracias Humberto esperamos tenerte pronto de nuevo con nosotros para a los toros y que volvemos ahora los jueves sí es importante informar que este espacio que hemos denominado políticamente incorrecto que viene dándose todos los sábados a la una de la tarde vamos a hacerlo de ahora en adelante a las siete de la noche siete siete y media Joana sí señor a la hora que me indique usted siete o siete y media ok entonces será a las siete de la noche los días jueves de cada semana para todos ustedes para la información de todos ustedes entonces estaremos a partir de esta próxima semana el jueves a las siete de la noche con todos ustedes de nuevo en un interesante espacio de conversación política gracias a todos los asistentes gracias quienes nos acompañaron ahora aquí hasta el final una vez más gracias a el doctor Humberto González y entonces buen apetito para los que no han comido y buen provecho para los que ya lo hicieron que tengan muy buenas tardes feliz fin de semana y nos vemos el próximo jueves a las siete de la noche que tengan un muy buen día yo soy Álvaro Guerrero junto a Johanna Montenegro por Repúblicos TV hasta luego y buenas tardes gracias los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión de este programa de este programa y Políticamente Incorrectos fue presentado por Con el apoyo de ustedes en Patreon Nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González Y a fortalecer el movimiento Repúblicos Los invitamos a que se suscriban Patreon.com barra repúblicos Ricardo Montenegro Personal Trainer Síguelo en sus cuentas profesionales En Youtube, ricardo.coachpt En TikTok, arroba ricardo.coachpt En Instagram, arroba ricardo.montenegro83 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!